¿Qué es la cifra de las mujeres y las investigadoras en el país? Actualmente las mujeres o las investigadoras en el país representan aproximadamente el 38% del total de investigadores que hay. Una cifra que ha venido aumentando pero muy lentamente en las últimas convocatorias, en las últimas mediciones que ha hecho MinCiencias. Entonces por el momento todavía el panorama es un poco desfavorable en el sentido de la menor participación o representación que tienen las mujeres, pero pues la idea es poder incidir con este tipo de investigaciones y digamos poder mejorar a futuro. Abordamos la temática porque nos inquieta ver que el 32% del total de investigadores, el 32% son mujeres. Mantenemos la tendencia global digamos un poco por encima, a nivel mundial aproximadamente el 29% de las personas que investigan o que son reconocidas como investigadoras son mujeres, entonces en Colombia la cifra está alrededor del 38%. Estamos un poquito por encima de la media pero mantenemos como la misma tendencia que es 60-40 o 70-30. Nosotros abordamos motivaciones y obstáculos, de hecho sí encontramos algunas dificultades porque encontramos que en los investigadores los salarios van amarrados de la productividad científica y lo que encontramos es que hay un conflicto entre el desempeño profesional y el trabajo, la vida familiar. La ciencia y la tecnología es necesario para poder llegar a un futuro sostenible, entonces invitarlos, invitarlos a que se inspiren, a que investiguen, conozcan qué se hace desde la ciencia, qué se hace desde la tecnología para que puedan estar ahí también, que indaguen, que investiguen, que tengan como ese interés de conocer más allá de lo que ven. Niña, usted es una mujer capaz de alcanzar lo que se proponga y donde llegue lo va a hacer muy bien.